Eh, estoy enamorado, eh, así se vieron las cosas. Tano Elizalde confirma relación con quien fue la esposa de su primo Valentín Elizalde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante estos días el nombre de Tano Elizalde, Gabriela Zavag y Valentín Elizalde ha estado muy presenta en redes sociales. Y es que precisamente Tano Elizalde volvió a dar de qué hablar. Y es que por fin confirma su relación con Gabriela Zavag, viuda y albacea de Valentín Elizalde. Justamente en la entrevista que dio, él mencionó que es la primera vez que se enamora de alguien. A través de una entrevista que ofreció para el programa Ventaneando, el primo del gallo de oro también se defendió de las acusaciones por parte de su ex esposa, Marisol Castro, quien lo señala como el traidor ante la pérdida de Valentín. Justamente en esa entrevista que había dado Marisol, ella aseguraba y mencionaba que Tano se había involucrado sentimentalmente con Gabriela Zavag. Y por fin ahora en esta entrevista, el primo del gallo de oro menciona que sí, sí están en una relación. Y que de hecho se encuentra más enamorado que nunca en la vida. En la entrevista él mencionó... Además de confirmar la relación que tiene con Gabriela Zavag, Tano calificó a su pareja como una mujer maravillosa. Mencionando, es un regalo de la persona que yo amo con todo el corazón y que adoro con todo mi corazón. Y que es una mujer maravillosa. Justamente él está hablando acerca de una medallita de cruz que él estaba portando, la cual menciona que se la dio Gabriela Zavag. En la entrevista Tano también menciona... Todo se dio, todo esto lo explicaremos paso a paso a la gente, pero después... Toda esta polémica se originó cuando Marisol Castro, actual esposa de Tano, afirmó que el primo del cantante estaba en una relación con Gabriela Zavag. Además de que lo acusaba de haber estado involucrado en la supuesta traición en la contienda contra Valentina Elizalde. Sin embargo, a pesar de estar en el pleno ojo del huracán, Tano no ha tenido comunicación directa con Castro, ni con sus hijas. En la entrevista él mencionó... Yo no he hablado con ella, no pienso hablar con ella, los que tienen que hablar son los licenciados. Creo yo, no tengo nada que hablarle, estoy enfocado a lo que viene siendo el trabajo. Sobre las versiones de la familia Elizalde, en el manejo del nombre de Valentín. Además de todos los dimes y diretes que se han suscitado en esta polémica, Tano siempre y sencillamente les desea lo mejor, y les reitera que su frente está muy en alto. Sobre esto Tano agregó... Lo que quiero decirles con todo mi corazón, desearles todas las bendiciones del mundo. Que Dios los bendiga, Dios los bendice, y Tano tiene todo en regla, todo en mano. Tano anda con la frente bien en alto. Les deseo bendiciones a toda la familia, también a mi ex y a mis hijas, que adoro también. Pero esta noticia no acaba ahí, no, no, no. Esta novela de Tano Elizalde sigue dando mucho de qué hablar. Pues ahora fueron filtradas unas amenazas que ha hecho el primo de Valentín Elizalde en contra de Marisol Castro y hacia su hija Carelli. Mismos que fueron exhibidas en el programa Ventaneando. Marisol Castro le mostró al programa unos mensajes de texto amenazantes por parte de Tano. Quien dice que empezará una por una, refiriéndose a las dos mujeres que en días pasados denunciaron. Que fue precisamente Tano quien traicionó a Valentín Elizalde al hacerlo cantar en Reynosa el día que perdió la vida tras una contienda. Marisol Castro ya presentó una denuncia contra el primo de Valentín Elizalde ante el Ministerio Público de Culiacán, Sinaloa. Justamente por estas amenazas recibidas. Por su parte su hija Carelli presentó una serie de audios donde su padre le menciona que él no era feliz con su madre y le advierte que no suba nada a redes sociales. En el audio se puede escuchar a Tano decir, no subas nada a redes sociales, no quiero que vuelvas a subir nada, ya lo que subiste está bien subido, si quieres déjalo y si quieres borrarlo hazlo, no me importa. Precisamente Marisol también pidió una orden de restricción para evitar que Tano se acerque a ella y a sus hijas. La esposa de Tano mencionó que precisamente fueron sus hijas las que descubrieron la infidelidad de su padre con la esposa de Valentín Elizalde, pues al parecer les llegaron mensajes donde hacían referencia a la relación con Gabriela Zavag. De hecho en esta entrevista Castro también desmintió que Tano haya sido impactado la noche en que Valentín perdió la vida en la contienda, pues según su versión solamente fue alcanzado por esquirlas que jamás pusieron su vida en riesgo. No, precisamente el audio que mostró Kareli, se puede escuchar a Tano decir, lo único que te quiero decir es que no cuentes conmigo para nada, ni tú, ni tu hermana, y menos tu mamá. Yo nunca jamás viví feliz con tu mamá, y lo sabes, no te hagas tonta Kareli. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, cuál es tu opinión acerca de que Tano ya confirmó su relación con la ex de Valentín Elizalde. Además dime, ¿por qué razón crees que Tano haya amenazado a Marisol y a su hija Kareli? ¿Crees que tenga miedo de que saquen algo más? ¿Crees que ellas sepan algo más acerca de esta situación? Dímelo aquí abajo. Recuerda que para que en Facebook no te pierdas ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.